De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Llegó, llegó, ¿no es cierto? Estamos preparados, estamos entregados todo al Señor y vienen estos tres días que son los días máximos del amor Máximos del amor de un hombre Que te miró cuando tú naciste Y dijo, yo doy la vida por ti Y yo voy Y hemos hecho este recorrido, este día cruz Y hemos sanado las heridas del Señor Y hemos estado con Él Preparándonos para estos tres días Preparándonos para esta Semana Santa Que debiera ser toda la vida estar en nuestro corazón Tener este Cristo Esta cruz que dijimos que no era de muerte No era de tremendo Sino que era recordarnos con alegría Que alguien que me ama dio la vida por mí Para que yo cada día pueda no defraudarlo Y veamos hoy día, Jueves Santo Que nos toca esta Palabra de Dios Algo que vamos a ver también hoy día Que hace Jesús el día de hoy Y le decimos, Señor, esta Palabra Que es el alimento que nos ha mantenido Y que nos va a mantener siempre Abre nuestro corazón Abre nuestra mente Abre todo mi ser Para que yo pueda llevar a los demás Estos mensajes que tú necesitas que yo lleve Hoy día, sobre todo Hoy día de amor, de paz De alegría En este dolor Porque alguien te ama Aunque nadie te ama Él dice, aunque te olviden todo Yo jamás te olvidaré Te llevo en la palma a la mano Y esa palma que ha sido Iba a ser mañana clavada por ti Veamos lo que nos dice hoy día Esta Palabra de Dios En Juan 13 Jesús lava los pies a sus discípulos Esto pasó un Jueves Santo Hace más de dos mil años Era la víspera de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora De dejar este mundo para ir al Padre Y él, que había amado a los suyos Que estaban en el mundo Llevó su amor hasta el final Estaban cenando Y el diablo había convencido A Judas Iscariote, hijo de Simón Para que entregara a Jesús Entonces, Jesús Sabiendo que el Padre lo había entregado todo Y que de Dios había venido Y a Dios regresaba Se levantó de la mesa Se quitó el manto Tomó una toalla Y se la colocó en la cintura Después echó agua En una palangana Y comenzó a lavar los pies De sus discípulos Y secándolo con la toalla Que llevaba en la cintura Cuando llegó Donde Simón Pedro Este se resistió Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? Y Jesús le contestó Lo que estoy haciendo Tú no lo puedes comprender ahora Lo comprenderás después Y Pedro insistió Jamás permitiré que me laven los pies Entonces Jesús le respondió Si no te lavo los pies No tendrás nada que ver conmigo Simón Pedro reaccionó diciendo Señor, no solo lávame los pies Sino las manos y la cabeza Pero Jesús le dijo El que se ha bañado Solo necesita lavarse los pies Porque están completamente limpios Y ustedes están limpios Aunque no todos Palabra de Dios Palabra de Dios Hoy día También lo instituye en la Bucaristía Los sacerdotes El día de los sacerdotes Con esta humildad de servicio Él vino a eso Hermano, hermano querido A servir hasta el último Y Él Lava esas pies ¿Qué quiere decirnos a nosotros? Que nosotros vayamos Y le demos los pies a los demás Eso es literal Pero yo puedo llevar y alabar Lavar El egoísmo del otro Puedo lavar la impaciencia del otro Puedo lavar el enojo del otro No con agua Sino que con tu amor Con tu entrega Con tu servicio Con tu paciencia Puedes lavar al otro Secarlo Con tus manitos Esa persona que está triste Hoy día no puedo acercarme Pero sí lo puedo llamar Así que hermano, hermano querido Hoy día Aprendamos de esta lección del Señor Él, el Señor Lavando los pies con humildad Así que pidamos al Señor Ayúdame a ser más humilde Cada día Que lindo es comenzar Comenzar la nueva vida Qué lindo es empezar Empezar a caminar olvidarse del pasado porque te abasturaste no tiene sentido nada nada de lo que te fue si es que te queda algo dentro por favor destruyelo no quiero mirar atrás no quiero volver Señor que lindo es descansar descansar sobre tus pechos y sentirme protegida y saber que soy amada aunque sabes que he caído tú confías siempre en mí hoy perdóname por todo por no decir siempre sí si me salgo ya muriendo dale vida por favor pero si es ni yo el que vive dale muerte por favor no 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 no